Un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate, nos volvemos a ver en este espacio de comentario. Ya es sabido el impacto que ha tenido la COVID-19 en el ámbito de la política y en el ámbito también de la economía. Por lo general, un impacto para nada positivo. La COVID-19 ha generado crisis económica y también crisis política al interior de algunos gobiernos, algunos gobiernos de derecha, otros gobiernos de izquierda que han asumido el poder con la tarea esperanzadora de resolver algunas cuestiones estructurales de ese país. Pero hay un caso en específico en el cual la COVID-19 ha tenido un impacto muy positivo, histórico, diría yo, y es el caso de Venezuela. Hace pocos días tuvimos la noticia de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el gobierno legítimo de Venezuela, firmó un acuerdo con una sección de la oposición liderada también por el parlamentario Juan Guaidó, recordemos, autoproclamado presidente interino del país. Es un acuerdo que se ha tomado para poder enfrentar de forma unida la pandemia en Venezuela, aunque hay que reconocer que Venezuela ha sido uno de los países menos impactados por la COVID-19 en la región de América Latina, cuando uno compara, por ejemplo, con el caso de Perú, con el caso de Colombia, con el caso de Chile, de Brasil, por supuesto, de la propia Argentina. Ahora, ¿el acuerdo de qué se trata? Creo que hay que comenzar por ahí. Bueno, pues, unir esfuerzos y gestionar a través de la Organización Panamericana de la Salud, esto es un elemento importante, toda la estrategia contra la COVID-19 en el país sudamericano. Se va a gestionar también fondos y según alguna fuente de la oposición, se pueden gestionar esos fondos que fueron robados por bancos extranjeros, por el gobierno de Estados Unidos, al gobierno legítimo de Venezuela. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Bueno, pues, pueden drenar quizás ahora para combatir esta pandemia. Hay una pregunta que muchos podrán hacerse. Bueno, ¿quién sale perdiendo y quién sale ganando en este acuerdo? En primer lugar, el principal ganador, creo que indiscutiblemente, es el pueblo venezolano, que ha sido el más afectado durante los últimos años en medio de esta batalla campal entre el gobierno y la oposición. Es obvio, y creo que hemos hablado mucho sobre este tema, del impacto que ha tenido esta guerra, estos intentos de la oposición por desestabilizar el gobierno, que se ha reflejado no solamente en la política, sino también en la economía. Otro gran ganador es el propio gobierno venezolano, la revolución chavista, el presidente Nicolás Maduro, que esta sección de la oposición, y repito, una sección, la firmante de este acuerdo, liderada por Juan Guaidó, bueno, pues, ha tenido que reconocer el gobierno como tal. Y muchos pudieran decir, bueno, también es un reconocimiento a esa oposición usurpadora, a Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino. Pero hay que tomar en cuenta que esto se hace en un momento de suma debilidad para la oposición venezolana, extremadamente dividida. Miremos o recordemos lo que ha pasado en el parlamento, donde hay una fracción de esa oposición que se ha desplegado, o sea, distanciado completamente de Juan Guaidó, que desde hace años ya está negociando con el gobierno. Ahora aparece esta sección, liderada, repito, por Juan Guaidó, y hay ahora una nueva sección de la oposición disidente que se ha opuesto a este acuerdo como tal. Es decir, que esto se hace en un momento de suma debilidad para esa oposición. No obstante, creo que la oposición venezolana también ha ganado con este acuerdo porque se ha sumado al diálogo, a un acuerdo, vamos a decir, a un entendimiento, algo que ya era exigido por la sociedad venezolana y sin duda puede abrir a futuro un espacio para un cambio político o unas prácticas políticas diferentes a las que estamos viendo ahora. Yo pienso que quizás el más afectado, el gran derrotado de este acuerdo ha sido nada más y nada menos que el propio gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos que fue el que fabricó a Guaidó, el gobierno de Estados Unidos que ha sido el que en varias ocasiones ha frustrado y ha torpedeado intentos de diálogo entre la oposición y el gobierno. Recordemos lo que sucedió hace algunos años en Santo Domingo cuando se estaba a punto de firmar un acuerdo entre este sector extremista de la oposición o la oposición en general y el gobierno, bueno, por órdenes de Estados Unidos, esto se frustró. El gobierno de Estados Unidos que ha sido el que ha impedido a Guaidó y a sus seguidores entablar conversaciones más allá después, por supuesto, de la experiencia de Santo Domingo y el que ha insistido en reconocer e incluso en planificar posibles intentos de agresión contra el país sudamericano. Sumémosle a esto porque todo hay que analizarlo en un contexto que esto sucede poco después de otro gran éxito de la revolución bolivariana que ha sido la llegada de los buques iraníes que han aliviado la situación del combustible y de la disposición de gasolina en el país sudamericano que esto fue un golpe sin duda para Estados Unidos en materia diplomática, vamos a decir, ¿no? Y también para el resto de los países gobernados por gobiernos de derecha en América Latina que también apoyaban a Guaidó, que también desconocían al gobierno legítimo de Nicolás Maduro y que también servían, vamos a decir, de secuaces en toda la política anti-venezolana de Estados Unidos y desde la región, por supuesto. Creo que se abre una nueva etapa quizás a raíz de este acuerdo que ha tenido como un punto de partida una situación muy puntual pero que sin dudas a futuro, y es lo que muchos se preguntan, ¿no? Quizás pueda cambiar la dinámica política en Venezuela y por fin poder entablar un diálogo ya desafiando otra vez a Estados Unidos entre oposición y entre gobierno, por supuesto, para el bien de todo el país y de todas las partes.